Fue a las 5 de la mañana del 21 de diciembre que el imputado Michael Saba asesinó a Jenny Carolina Pérez Canelol y luego descuertizó su cuerpo en un apartamento en el sector de Piantilí, según relata la solicitud de medida de coerción depositada por el órgano investigador. Detalla el documento que para cometer los hechos, el 20 de diciembre el imputado rentó el apartamento, alquiler que se hizo por tres días. Al llegar al inmueble, el imputado a bordo de un taxi se desmontó con una mochila, unas bolsas de supermercado y una bolsa de regalo. Indica la solicitud de medida de coerción que el nombrado Bisael o Bizarrap lo ayudó a cargar una maleta color negra para subirla al apartamento y posteriormente se marchó. Relata la solicitud que fue a las 12 y 17 de la madrugada del día del 21 de diciembre que llegó al lobby de dicha torre la víctima Jenny Carolina Pérez Canelón, según se observó en las cámaras de seguridad a bordo de un taxi conducido por Manuel Antonio Rosario, a quien esta le informó que la buscara como en una hora y media o dos horas. A la 1 y 52 de la madrugada, el taxista le escribió a la víctima Jenny Carolina Pérez preguntándole si ella estaba lista, a lo que esta le contestó que estaban hablando algo que fuera a las 4 de la mañana. A la hora acordada, el taxista de confianza de la joven le escribe y alegadamente la víctima le respondió que iba al no bajar. El conductor, siendo las 4.20 de la madrugada, volvió a escribirle a la víctima supuestamente esta le envió unos audios diciéndole que le habían pagado muy bien. Posteriormente, se detalla en el documento que esta le mandó un segundo audio, diciendo que el imputado estaba drogado. Fue a las 4 de la madrugada que la víctima le escribe al taxista diciéndole que ella iba. Después le envió otro audio diciéndole que iba otra persona que la conocía. Mientras el taxista Manuel Antonio Rosario se encontraba esperando que la víctima Jenny Pérez Canelón bajara, según el Ministerio Público llegó a dicha torre Alex Lalo y o el chamo, por lo que le escribió a la víctima y le dijo el chamo está aquí y va subiendo. Mensaje que ya no fue contestado por la víctima, que de acuerdo a las cámaras de seguridad, subió y bajó como a los 15 minutos. Luego de esto, la hermana de la joven se trasladó con un agente policial procediendo a subir, notando el nerviosismo del italiano, quien según las investigaciones hablaba de forma incoherente. Al entrar el policía observó rastros de sangre en el piso y las paredes, así como una maleta color negro que estaba frente a la cama con rastros de sangre y al abrirla encontró el torso de un cuerpo femenino, siendo identificado por la joven Jaycee Canelón, hermana de la víctima. En el refrigerador, miembros del Inasif encontraron la cabeza y parte de los muslos de la víctima en un bulto color negro, los pies. Además de tres cuchillos de diferentes dimensiones, con lo que se probaría que fueron las herramientas utilizadas por el imputado para mutilar y desmembrar a la víctima, así como un arma de fuego tipo pistola marca glock con un dispositivo silenciador, varias porciones de un polvo rosado presumiblemente tusi, una caja de pastillas, un juego de esposas con la que afirma el Ministerio Público. El imputado premeditó retener o capturar a la víctima para asesinarla, así como una mochila color negro. Conteniendo en su interior una soga color verde de aproximadamente 246 pulgadas, también se encontró un cintillo de Navidad color rojo y unas zapatillas de mujer color marrón, ambas pertenecientes a la víctima, lo que demuestra firme el Ministerio Público que el imputado premeditó y se preparó para asesinar a la víctima. Con relación al nombrado Pedro Luis Barrera García, el motorista que estaba esperando al imputado debajo de la torre, el mismo declaró ante el Ministerio Público que el italiano lo había contactado vía WhatsApp para que le comprara una pintura blanca, algo con que pintar las paredes y guantes látex, ya que éste acostumbraba a hacerle mandados. La hermana de la víctima relató a las autoridades que el italiano en el mes de septiembre intentó quitarle el vehículo de su hermana, una CRB, a la cual supuestamente intentó cambiarle el número de chasis y colocó un GPS a la guagua y le quitó las llaves, lo que le motivó, narraba a su hermana, alejarse de él, por lo que considera pudo haber sido el motivo del crimen. Debido a que el imputado fue sometido a la acción de la justicia en febrero de este año por violencia de género, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva, ya que no representa garantías de presentarse al proceso. Aris Beltré, Noticias SNN.